Eh, hola. Eh, bueno, hoy explicamos... Perdón, ahí no se se llama para la gente. Eh, chico. Bueno, hoy hablamos de estos dos animales, ¿sí? O que esto, lo que viene parece una raza, ¿tá? Hoy hablamos del bulo francés y el ladillo. Que, no entiendo por qué está en espalas en la imagen. Pero hoy explicamos. Primero no quiero explicar todo junto, porque para saber tiene que conocer estos dos animales o... Ay, perdón, el bulo francés que es una raza de perro. Eh, pero está. Eh, vamos a explicar el primer bulo francés, lo que significa, lo que es y todo. Primero tenés que saber el bulo francés por su nombre, o los Frenchies, o de Frenchie, no sé, bulo. Eh, viene la gracia de Francia por su nombre y todo. Y también el bulo, que también es una raza de perro, bulgó. Pero nos trae una página donde explica muy bien la raza. Esta es la página que por muy bien dice bulo francés, porque se llama así. O como dían el otro nombre, los Frenchies, o Frenchie Bulldog. Bueno, en esta página dice lo siguiente. Que dice que el bulo francés es una raza caminera, originaria, de Francia. Y está... Se lee un poco. Voy a cortar un poco, porque si no le voy a entender lo que voy a decir, lo que voy a ir leyendo, lo que dice la página y todo. Acá dice que esta raza es a... No sé, a Francia. Eh, a Lleguía, no sé qué. Chepe. En Urugu... Eh... Este... En Estados Unidos. Dice que no a Obustralde. Eh... No sé qué. Dice que es el desarrollo de esta raza, lo que sea. Entonces acá lo dicen, no sé, todo lo que es la raza y todo. Y algo más, lo dicen a la página, pero no le voy a decir mucha cosa, porque ahora de explicar qué es el animal erizo, o lo que sea, que ni les dice, es muy raro, así que no quiero que escuchen mucho. Y los erizos, como ven, viste, es pinchudo el animal. Y también es un animal que se hace bolita para defenderse de cualquier persona que le hacen daño. Pues este animal le tiene muchas cosas, pero... Entende, muchachos, entende que esta raza es... ¡Ay, perdón! Yo me confundí, es un animal. Eh... Y eso. Y también tiene posibilidad de nadar y todo. Y acá terminamos con el video, porque si no quiero alargar mucho se me va a gastar la voz y ta.